¿Sabes qué es una waifu? Según la gran y poderosa internet, waifu viene de la palabra en inglés wife que significa esposa y se usa para determinar que un personaje de anime, manga, videojuegos o alguna serie es tu esposa o sea que la persona se siente atraído a esta persona o personaje de cierta forma y oh vaya que este será un video muy diferente a los que suelo hacer quería hacer algo más tranquilo, relajado, más paroidesco a mis usuales tops con investigaciones y teorías y hoy gracias a los votos de los miembros de un cafecito con el tío Mehdi link en la descripción tenemos el top 10 definitivo de waifus aparte, hoy tenemos con nosotros por primera vez en el canal al camaleón más fabuloso de toda la internet el señor loquendero Orchid Chameleon hola sobrinos del tío Mehdi, espero que se rían mucho por las locuras que digo en la descripción Mehdi colocará mi canal porque soy fabuloso Orchid tiene un canal parodia de Ben 10 también donde muy a su humor toma diferentes temas el cual yo recomiendo muchísimo está a punto de llegar a los no sé mil suscriptores hagamos que llegue a los mil quinientos suscriptores así que les dejaré su canal en la descripción en la i de arriba y en el final del video para que lo chequen ahora sí, empecemos en el número 10 tenemos a Sunny Tennyson la prima de Ben y Gwen la que es más o menos igual a Gwen pero en Darks versión Darks mucha gente le gusta porque en realidad es una versión más Darks y más negativa algo así como el albedo de Ben es el albedo de Gwen más o menos algo así pero yo no sé mucho de qué cómo vamos a explicar sobre esta tipa así que Orchid ¿tienes algo que decir sobre esta tipa? Sunny es la típica chica que si le pones lentes el cabello más largo y la ropa adecuada parecerá alguien que todos conocemos sí, hablo de Mia Khalifa no te hagas el tonto yo sé que también la conoces pilluelo sin más que decir Sunny Khalifa no creo que todos conozcan a Mia Khalifa yo no sé quién es siguemos número 9 Atea por alguna razón a mucha gente le gusta Atea no sé si es porque es verde o porque creció bastante y se arregló con la pubertad porque han de ser una niña zapa ahora es una adolescente zapa Orchid tus palabras que me ves que me posas estúpida babosa Atea es una zapa sí, una tonta zapa es tan fea como su raza pero bueno algo podemos rescatar su lengua y su piel húmeda y resbalosa es muy buena ya que sirve para múltiples tareas trabajos u oficios si sabes a lo que me refiero no, no, no sé a qué te refieres número 8 Jennifer Nocturne es una de las actrices que apareció en empezó a salir en su premacia alienígena y pues fue el crush de Ben muchos no se supo de ella apareció un par de episodios nada más y solamente se sabía que era una actriz que quería con Ben nada más literalmente Orchid ¿tú qué sabes de ella? no sé qué decir de esta tipa es rubia boca rosita y cadera chiquita es la waifu perfecta de un obeso que se da mucho placer lo único que odio de ella es que besó a mi Ben bueno técnicamente no es tu Ben a mi Ben ok 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 pero bueno ella es Chidorila número 7 Esther Esther es una de las chicas más chéveres o más chidas de toda la saga de Ben 10 en realidad fue novia de Ben o fue el saliente de Ben por un tiempo y es una mitad crajo así que es un alien también lo cual se hace un personaje interesante pero aún así es una de las chicas a las que la gente también le ha dado muchos votos porque ¿por qué? ¿tú sabes por qué Orchid? a Esther le gusta estar caliente y en lugares calientes no lo digo yo lo dice la ciencia también se estira mucho y eso es muy multiusos si saben a lo que me refiero por dos si te gusta esta tipa siéntete afortunado ya que a ella le gusta estar en ambientes calientes todo el día número 6 Julie un clásico de waifus de Ben 10 la novia de Ben por más tiempo hasta que apareció Kai y pues ya no fue su novia sino su esposa y Julie terminó con un rubio o X Julie fue un personaje interesante ya que a pesar de ser novia de Ben también peleaba sus peleas muy bien con Sheep a su costado y pues no estoy seguro si es china japonesa es japonesa ¿no? es japonesa Orchid la china japonesa que le gustan los pulpos bueno Ben y ella siempre han sido una linda pareja sin embargo ella lo dejó por un rubio adinerado y gracias a eso me deja a Ben para mi solito te amo china japonesa rumana estadounidense asiática siempre estarás en la rule 34 por ser china Número 5 Charm Caster creo que ella es una de las waifus más conocidas por el mismo hecho de que también es de una de las darks ya que al igual que con Raven de los Teen Titans a la gente le suele gustar ese tipo de personajes no sé qué piensas tú mi querido Orchid fabuloso chameleon la maga loca aunque esté loca de remate disfruta bastante ya que tiene de novio a el segundo rubio más sabroso de la serie y se ve que lo disfruta a cantidades homosexuales porque lo besa con mucha locura y lo tiene en una bolsita de tianguis además tiene magia para que te cumpla todas tus fantasías y deseos en cualquier lugar Número 4 Kai Green la novia definitiva de Ben al parecer desde los 16 años Ben terminó estando con Kai y pues desde ese momento no paró hasta que se casó con ella tuvieron a Ken y también se dice que tuvieron una hija de la cual no se habla pero más que nada tuvieron a Ken Kai es una de esas waifus que a la gente le gusta por ser de las latinas es latina ¿no? pues le gusta porque es una de las exóticas que no es la típica blanca y pues a la gente le gusta eso Orkid en esta ocasión se ha ha decidido que no dirá nada sobre Kai porque odia que Kai y Ben estén juntos ya que quería a Ben para el solito y no dijo nada Orkid déjale algo al pueblo por favor Número 3 Eunice o también el Unitrix también como se le conoce Eunice apareció desnuda frente a tres adolescentes y no pasó nada cosa que es muy raro pero a mucha gente le gustó ya que se veía como una chica bastante inocente y tranquilita pero terminó siendo una maldita máquina peleadura y pues a mí me cae bien ¿a ti qué te parece Orkid? esta estúpida me cae mal iba a besar a Ben como si ese fuera novio de ella y piensa que es muy linda pero en realidad es un robot feo además esa blusa la hace ver gorda aparte de que llega desnuda enfrente de Ben y Ben le presta la chaqueta porque él se la tira de Galán esperen un momento Ben le prestó la chaqueta a Eunice y casi la besa pero también le prestó la chaqueta a Generador Rex eso significa que Número 2 Gwendoline Tennyson creo que esta es una de las waifus quizás es la waifu más popular fuera del fandom de Ben 10 ya que a mucha gente le gustó como la volvieron en Only Force y en Supremacía Linígena incluso en partes de Omniverse a mucha gente le ha gustado como se ve la verdad y me incluyo se ve bastante bien ¿tú qué piensas Orkid? la pelirroja que todos aman la que era ricolina y ahora es una nerda mueven ella era muy linda e independiente luchona también disfruta bastante ya que tiene al macho pecho gigante de Kevin pero pero dejó a Cooper que mujer cuerda deja a esa belleza sola pero bueno que se le va a hacer esta tipa se ha ganado el cariño de muchos y también de la rule 34 y no se pueden quejar ya que le hicieron fanservice al final de una temporada colocándole la falda corta y una coleta de caballo también se le puede ver desnuda en varias ocasiones ya que se vuelve anodita cricolino y no chinos que hacen mercancía de Ben ella no sale embarazada de Ben número 1 Lucy Man creo que no es muy de sorpresa que la prima Lucy esté en esta posición ya que la verdad se ve un personaje muy bonito tiene ojos violeta se supone que por tener una relación con Elizabeth Taylor o sea porque ella se suponía tenía color de ojos tipo más o menos como que violeta y de ahí salió su color y por eso también se como que basaron en ella a mí me gusta este personaje ¿tú qué piensas Orkid? la rubia loca que le encanta molestar a Gwen pues la verdad tiene aires de tijera loca ella te puede hacer sentir lo que sea pues se puede convertir en lo que ella desee pero no te emociones mucho se puede transformar en una rubia sexy pero también en un negro de dos metros y esto fue todo por ahora muchas gracias por ver este video chequen el canal de Orkid Orkid gracias sobrinitos por haberme soportado durante este video tengo contenido con este tipo de chiste en mi canal espero que pasen a verlo si suscríbanse a Orkid y suscríbanse a mí suscríbanse malditos mentira los quiero mucho gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez que sea hora de ser héroe bye système mare así sistema planetario sí